El gobierno de Pedro Sánchez quiere acabar con las fake news sobre el coronavirus. El Ejecutivo pretende anular toda campaña de desinformación que se promueva por Internet u otros medios. Una polémica medida que podría chocar con el derecho a la información. La Comisión Europea ya ha anunciado que estudiará de cerca esta medida. La Comisión Europea está estudiando el plan del gobierno de España para combatir las conocidas como fake news. Publicado ayer en el BOE tras conocer las críticas de los principales partidos españoles de la oposición. Fuentes comunitarias han confirmado que Bruselas está estudiando la orden que permitirá al gobierno monitorizar la información para perseguir la difusión deliberada. a gran escala y sistemática de desinformación que busque influir en la sociedad con fines interesados. La orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas, como es el acceso a la información veraz. Gracias. Gracias.